saludos amigos bienvenidos a un vídeo más de la casa del sensor nicaragua en esta ocasión estamos trabajando con una camioneta toyota hilux la cual pues el cliente nos dice que tiene un consumo muy elevado de combustible ya lo ha llevado un par de colegas y los datos están bien en lo que tiene que ver con la inyección según los colegas nosotros todavía no hemos revisado con el escándalo pero el cliente quiere hacer verdad un servicio para poder mejorar esa calidad del combustible al mismo tiempo la cantidad de kilómetros recorrido entonces vamos a hacer nuestro mantenimiento que tenemos aquí premium vamos a hacer un flushing vamos a hacer una limpieza del sistema de inyección a través de nuestro canister y a través de la olla vamos a hacer una limpieza del sistema de inducción de aire con los químicos que tenemos por aquí sería primeramente un EPR para mejorar lo que es la parte de compresión seguido un oil shower un cambio de aceite se va a hacer entonces agregar un DOC que es un diesel oil conditioner que es para mejorar verdad cualquier imperfección que haya quedado por problemas de el barrido de la costra que se va a hacer en el interior del motor un DFC plus que es la parte de un mejorador del índice de cetano el índice de cetano en los vehículos diésel es el equivalente al octanaje en los vehículos de gasolina entonces esto que está aquí va a mejorar definitivamente lo que es la parte de el combustible vamos a tener un diesel inyección induction system cleaner y vamos a tener un diesel care entonces todo esto va a ser para mejorar lo que es la parte de consumo en el vehículo de nuestro cliente y al mismo tiempo un mantenimiento premium verdad a todo el sistema así que vamos a estar revisando aquí con nuestro escáner verdad también lo que son los datos vamos a ir entrando solamente para ver qué datos tenemos aquí ajuste de combustible antes de comenzar a hacer el trabajo todo el coach para ver si tenemos algún código de falla en la memoria no hay código de falla ahora vamos a irnos a los datos en vivo de los datos en vivo nosotros vamos a hacer una revisión de los inyección feedback values que son los valores de retorno de lo que es la parte de la inyección y esto por cómo es y para qué se hace dice que hace 149 kilómetros se le borraron código se desconectó la batería vamos a ver aquí sólo queremos ver cómo está el valor de los inyectores vamos a seleccionar por aquí y en la inyección volumen porque nosotros queremos esto bueno principio de pascal verdad en lo que es la parte de la inyección la presión que se genera a través de la bomba va a ser la misma en todos los puntos del sistema ya o sea va a ser la misma presión que va a estar en el riel donde tenemos un sensor ahí tenemos el sensor sensor del riel y los inyectores donde tenemos el candado hidráulico que se forma a través de las presiones que están en la parte superior en la cámara de control del inyector y en la parte de la boquilla entonces la computadora puede saber cuánto se abrió un inyector a través de monitorear esa pérdida de presión del riel a través de este sensor que está aquí que es el sensor de presión del riel entonces por eso la computadora sabe exactamente cuánto se estuvo inyectando y en base a eso hace un ajuste vamos a encender la camioneta bueno ahí tenemos los ajustes por inyector y estos son milímetros cúbicos por stroke o por carrera y los ajustes siempre cercano a cero son los mejores aquí tenemos un volumen de inyección que lo equivalente a 9.56 generalmente nosotros queremos ver alrededor de 6 a 7 milímetros cúbicos por stroke la camioneta está algo fría así que puede hacer por eso que tengamos ese ese flujo vamos a hacer entonces los valores de inyección no se miran no se miran mal verdad no se miran mal se miran bastante bien lo que vamos a hacer es hacer la limpieza que estamos planificando con el mantenimiento primero después vamos a volver a revisar estos datos bueno la ventaja de esto ahorita que nosotros estamos haciendo después de haber cambiado el aceite haber hecho el oil shower y una limpieza con presión de aire es que después vamos a agregar el DOC este que está aquí esto lo vamos a agregar que va a ser un acondicionador para este aceite entonces el aceite va a tener un booster de aditivos principalmente pensados para mejorar y mantener la limpieza que se hizo ahorita con el EPR ok ya estamos en la etapa entonces de la limpieza con el sistema del canister aquí tenemos el canister que hace las preces del tanque un filtro de 5 micrones que está recogiendo toda la suciedad que viene del sistema y pues aquí está cayendo aquí podemos ver todo está cayendo la parte del retorno eso que está ahí es el retorno eso que está cayendo de la parte de arriba donde está el filtro de 5 micrones y aquí tenemos nosotros el sistema de diesel curve este que está aquí Injection Cleaner este que está aquí lo que está haciendo es limpiando todo el sistema a través de la alimentación nosotros tenemos fuera lo que es la parte del tanque entonces aquí tenemos la alimentación a la bomba a la HP3 allá abajo eso por ende está limpiando todo internamente la bomba las toberas que van al riel, el riel común, el sensor de presión, las toberas que van a los inyectores, los inyectores y las boquillas además como el líquido está concentrado, limpia también lo que es la recámara de combustión que se encuentra en el émbolo en el pistón del motor esa es la parte que nosotros estamos viendo, cuando nosotros quitemos esto seguramente y saquemos el filtro de 5 micrones se va a ver bastante sucio seguro porque el líquido si ustedes se fijan va oscureciéndose el líquido es completamente color blanco y conforme se va utilizando y lo que va cayendo o va haciendo la limpieza se va oscureciendo 16-11 16-11 17-12 18-18 18-19 19-19 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.